de verdad que es un gusto tener con nosotros al presidente de nuestra cadena de televisión Carlos Vasallo, que es un gran conversador, un hombre ameno, que tiene muchas anécdotas, que ha vivido mucho, eso es tremendo, y que viene además a hablarnos de algo muy importante para todos los televidentes y para los trabajadores de esta estación de televisión. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, Cao. Es un placer llegar a Bessette y tenerte aquí enfrente. Es difícil entender a veces, cuando te dicen que tienes muchas anécdotas y que has vivido mucho, hay que resumir si lo has vivido porque lo has vivido, las anécdotas son porque lo has vivido, o te tocó vivir mucho y muchas anécdotas en determinadas etapas de la vida. De todas las maneras, cuando se llega a una determinada edad, si uno echa la vista atrás, y en mi caso lo estoy haciendo y estoy preparando un libro, la verdad es que el ser emigrante joven, el pasar por distintos países, emigré primero a México, luego emigré a Los Ángeles, luego regresé a España, luego emigré aquí de joven, trabajé en Italia, trabajé en Francia, eso hace que las vivencias se van acumulando y en mi caso son casi multiplicativas. También saber contarlas, eso es algo que... Y luego hay quien pasa por la vida y realmente, o da la impresión de pasar por pasar, no como el verso de Machado, y hay quien va creando fuentes de trabajo, acumulando no solo éxitos para sí, sino compartiéndolo con los demás. Y eso a mí siempre me resulta maravilloso hablar con una persona así, me cuesta trabajo porque usted es mi jefe, puedo ser acusado de adulador, que no es una característica que tenga, pero la verdad que sí, que lo digo con toda la sinceridad. ¿De qué nos viene a hablar hoy? Bueno, lo primero que vengo es, como siempre, con mucho gusto, a hablar de lo que es nuestra cadena de televisión y sobre todo de los problemas que estamos enfrentando. Es decir, esta es una época que empieza la televisión libre y la pandemia viene con una voracidad tremenda como para devorarla. Entonces empieza a hablar todo el mundo, todo el mundo te habla de series, todo el mundo te habla de películas, todo el mundo te habla de yo me quedé... Y eso es producto de la pandemia. Yo creo que al final ese poder ver 12 capítulos, 20, 32, en una plataforma se acabará acabando. Pero mientras tanto, nosotros tenemos que subsistir y de la mejor manera, y lo estamos haciendo muy bien, los redes están mejorando mucho, pero lo más importante es poder llegar a las gentes. Nosotros teníamos muchísimas protestas de gente que nos decía que no se le veía en alguna zona de la pequeña Habana, de gente que nos decía que no se le veía aquí mismo en Jayalía. Recientemente yo estaba en una óptica y se me acercó una señora, hoy estoy en Jayalía y no les veo bien, se me acercó otro señor, a mí me pasa lo mismo. Entonces yo me puse realmente a investigar y el resultado por el que en algunas zonas, y les pido disculpas, no se nos veía bien, es por lo que se llama el reacomodo del espectro. Es una frase preciosa que suena muy bonita, pero que yo quisiera que la gente lo entendiera un poquito más amplio. El espectro consiste en cuando la televisión empieza, la televisión arranca en una cosa que se llamaba VHF, y tenías una corredita en el televisor y le dabas, y arrancaba como en el 1, el 2, en realidad el 1 no se utilizaba, era el 2 y llegaba al 13, ese era el VHF. Del 2 al 13, si te vas a fijar, tienes todos los grandes canales de televisión americanos, tienes EBC, CBS, NBC, todos estaban en la franja baja. Posteriormente se abre el espectro y va creciendo desde el 13 para arriba, y llega hasta el 70 y en algunos sitios hasta el 80, dependiendo la necesidad y capacidad del FCC de otorgarte antenas en esa zona, y de que lo consigas y que te den el derecho. Lógicamente, Nueva York, Los Ángeles, las grandes ciudades, tienen muchísimas más televisoras y antenas. Entonces, ¿qué sucede? Que aparece, y ahí se va creando, nosotros, por ejemplo, teníamos dos canales, un canal era el canal 41 y otro es el canal 48. Un canal lo teníamos en Hallendale, el otro lo teníamos en Hofstede, y con eso cubríamos la totalidad del territorio del sur de la Florida que nos afecta, especialmente la zona que a nosotros nos atañe, que es una zona que cubrimos, pues se estaba sacando cuentas, un millón setecientos mil hogares cubrimos. Entonces, ¿qué pasó? Que a nosotros, en la segunda subasta, que es una subasta que empieza en marzo del 2016 y se acaba en marzo del 2017, ellos pretendían llevarse todo lo que hubiera del 52 hasta el 32 o el 33. Al final quedó reducido al 37. Pero del 37 para arriba ha desaparecido totalmente para la televisión. Ahí habría, pues posiblemente, en algunas zonas, 20 estaciones de televisión, en otras 25, en otras 18, pero eso ya venía de un descuento anterior, que era todo lo que estaba del 50 para arriba, había habido una acción. Una acción es el gobierno pone a la venta esa señal y las operadoras telefónicas tienen el derecho a comprarlo. En esta segunda acción arrancaron con ciento y pico megahertz, que se querían llevar, y al final se llevaron como 84. Pero, ¿por qué? Disculpe la interrupción. ¿Porque la telefonía celular necesitaba funcionar con esas frecuencias? Claro, no es que necesitaba, era imprescindible. Entonces, ¿quién ha comprado eso? En la segunda han pagado 20.000 millones, se esperaban 30.000. Lo ha comprado T-Mobile, lo ha comprado AT&T, lo ha comprado todos los que tienen necesidad de tener una red comprimida, que cada vez, además, esa red va a tener más necesidad de compresión para poder llevar cada vez más capacidad, vamos a decir, de televisión, de todo lo que quieres ver a través de la televisión. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es, ellos se empiezan transmitiendo con antenas y empiezan agarrando en todos los edificios. Yo tengo una oficina aquí en la tercera y en la parte de arriba una antena nos paga por transmitir desde ahí. Bien, eso estaba todo plagado y lo fueron plagando. Pero llega un momento en que se hacen tremendos huecos, tremendos baches, no se oye. Tú vas con el coche y pasas de una zona a otra y no se oía. La solución es quitarnos. O sea, las ondas son como un pastelito. Tú tienes una aquí, otra aquí, otra aquí, otra aquí, otra aquí. Entonces, cuando vas viajando, depende qué te encuentres por el aire. Entonces, la señal trataba de llegarte y no te llegaba. Entonces, el FCC dice, bueno, señores de la televisión, les vamos a autorizar a que, por ejemplo, si usted tiene dos estaciones de televisión, como puede tener CBS, NBC o puede tener el mismo Univisión, el mismo Telemundo, les autorizamos a que pongan las dos en una misma torre. Antes no era permitido y vamos a reducir. Cuando acaba esa reducción, el gobierno se lleva 7.000 millones y muchos operadores se llevan en total como unos 11.000 millones. Las expectativas eran mucho más altas. Hay estaciones de televisión que se esperaba que llegaran a 500 millones en Los Ángeles o en Nueva York y llegaran a una cantidad menor. Pero ya dicen, ya está. Entonces, nosotros estábamos en el 41 y el 48. Y nos dicen, bueno, los dos se han ido. Usted ya no tiene ninguno de los dos canales. Usted, para poder permanecer, tenía que ser una full power, que es una estación de misión, o una clase A. De las dos nuestras, una era una clase A. Entonces, queda el 41. Entonces, esa nos dicen, se la vamos a permitir a usted que quede y se la adjudicamos al 30 y tantos. Entonces, esa ya la tenemos y estamos en Homestead. Nada más nos bajan el número, porque a partir del 36 ya no va a haber nadie. Al bajarnos el número, nosotros seguimos emitiendo igual. Emitimos por el 41 y por el 48. Pero la señal que teníamos en Hallendel, la antena, desaparece totalmente. Se la llevan. Y además se la llevan sin darnos ni un centavo. Una antena por la que nosotros, los inversionistas de esta empresa, habíamos pagado 6 millones de dólares. Y el gobierno nos dice, buenas tardes, tuve mucho gusto. Usted no tiene ningún derecho porque es una low power. Y nos la quitaron. Y yo me encontré de pronto con que no tenía antena. Yo no podía transmitir desde Hallendel. Entonces, desde Hallendel estaba la mayor parte... ¿Y lo quitan sin compensación? Cero compensación. Tú solamente puedes tener una compensación si eres una full power o una clase A. Los low power tienen cero compensación. Pero sin embargo, cuando la compramos, sí pagamos 6 millones. Y no fue tantos años atrás. Fue en el 2006, 2007. Entonces, esa es la situación a la que yo me tengo que enfrentar. Entonces, yo digo, Dios mío, pues tengo un problema, ¿no? Entonces, lo primero que tengo que hacer es solucionar desde dónde transmito. Y gracias a Dios, yo tengo un íntimo amigo que se llama Bob Béjar, que ha sido ingeniero de Telenundo, ingeniero de todos los lados, y me dice, no te preocupes, tengo una antena que queda en Hallendel, que la he tratado de vender, la compré para venderla, y no la he podido vender. Pero yo te doy un espacio ahí y me pagas. Y lo hicimos. Y pasamos a transmitir desde esa antena en Hallendel, que es el 20, no es el 20 y algo, 22, no me acuerdo qué número es exactamente. Pero nosotros seguíamos siendo 41 y 48 en el Call ID. Entonces, ¿qué sucede? Que esa antena, por lo que sea la cobertura, no es la que teníamos antes. ¿Por qué? Pues está colocada de la manera que está colocada, que está autorizada de la manera que está autorizada, y cubrimos lo que cubrimos. Entonces, yo me siento en mi mesa y digo, pues tenemos un problema grave, porque estamos perdiendo la señal. Y de pronto, yo llamo al abogado a Washington y le digo, mire, ¿usted cree que quedará algún espacio libre entre el 33 y el 13? ¿Usted cree que va a quedar un huequito por ahí? ¿Algún huequito? Y él me dice, puede que, puede que, pero especialmente en las zonas que no haya muchos edificios ni mucha aglomeración. En las zonas más abiertas. Y yo digo, bueno, Miami es abierta. Miami tenemos que conseguir un espacio. Después de mucho batir un rillo, me dicen que va a quedar libre el 20. Y que hay que anotarse. Entonces, yo me anoto con América TV. Digo, aquí estoy. Para anotarte, tenías que haber tenido una low power antes, la que nosotros teníamos, el 48. Pero también se anota Estrella TV y también se anota Entravisión. Entonces, nos encontramos con que somos tres para competir por una sola. Los tres habíamos tenido antes una low power. Estábamos compitiendo por lo mismo. Entonces, pues, Bob me dice, no creo que puedas. Marcel me dice, no creo que lo consigamos. Aquí Nicosillo me anima, que es el que más me anima siempre. Y yo digo, bueno, pues, yo tiro para adelante. A mí esto me da igual. Tiro para adelante y Estrella se declara en bancarrota, antes que nosotros. Y yo digo, bueno, aquí puedo hacer un arreglo. En Entravisión se declara en una media acomodo de sumisión de pagos. Y entonces yo digo, pues, a comprar. Y se les compra a ellos dos el derecho a participar en la subasta. Y nosotros nos presentamos solos a la subasta. Entonces, estamos en bancarrota también nosotros. No, el juez me dice, usted no puede entrar a la subasta con dinero de América TV. Y yo digo, bueno, esto es una carrera de obstáculos. Entonces, yo decidí que de mi propio bolsillo, no de la compañía, no con mis socios, compraba la estación de televisión. Y la compré. Esa estación de televisión, ya teníamos una cosa que se llamaba estación de televisión. Nos faltaba la antena y desde donde transmitíamos y el transmisor nos faltaba todo. Había que empezar de cero. Entonces, yo dije, si no llegamos bien a Jalía, si no llegamos bien a la calle 8, ¿dónde está esta antena? Pues está en Hallendel. ¿Cuántos kilómetros hay de Hallendel aquí a la esquina? Pues hay 10 millas, 12 millas, 15 millas. Yo dije, listo, hay que ponerla en la esquina, aquí, al lado, que yo desde mi oficina la vea. Entonces me dicen, no puede ser, no puede ser. Las antenas tienen que estar colocadas todas en el mismo sitio. Tienen que estar en Hallendel o en un sitio que existe religioso donde hay unas antenas, o tienen que estar localizadas donde estamos nosotros en Hostet. Y yo vuelvo a decirle al abogado, le digo que es español, Washington, Frank Montero. Le digo, Frank, yo quiero la antena en la esquina de mi despacho. Y me dice, pues vamos a pedirlo. Y conseguimos el permiso. Contra todo pronóstico. ¿Por qué? Porque tenemos 200 pies de alto, vamos a tener. Y qué sucede, que para los aviones, para toda la cosa aeronave, no les gusta. No en ningún. No les gusta. Les gusta que las antenas estén localizadas en un solo sitio, así los pilotos saben perfectamente dónde están colocadas y no hay errores. Bueno, pues vamos a tener una antena colocada aquí en Hallendel de 200 pies, que va a estar lista para los primeros días de marzo, y desde ahí vamos a transmitir para cubrir absolutamente toda Hallendel, y absolutamente todo lo que es el Doral, absolutamente todo lo que es la pequeña Habana, porque vamos a tener más poder de transmisión, más altura de torre, y además vamos a tener una ubicación más cercana. Es un caso único, ¿eh? Le propongo algo. Para hablar específicamente de esa antena, que puede verse desde su despacho, vamos a unos cortes comerciales y regresamos enseguida. Muy bien, estamos escuchando en voz de su protagonista. O sea, cuando usted ve un canal de televisión, no imagina todo lo que hay detrás y lo que es la voluntad de un empresario, cuando hablamos de la empresa libre y de los obstáculos que van poniendo los distintos gobiernos, no solo el gobierno federal, los gobiernos locales, a veces ayudan, a veces no. Me imagino que, bueno, ya llegamos al punto en que tenemos abierto un hueco y cementado el piso en el propio canal. Y vamos a poner la antena. Y lo que es más importante de todo esto es, no solamente es el empeño, el esfuerzo y la necedad. La necedad también es un arte gallego. Somos necios. Entonces, la realidad es que nos habíamos quedado fuera. Entonces empezamos a solicitar todos los permisos. La ciudad de Hialeah Gardens nos ayudó, nos ayudó también el condado. Ha habido que obtener infinidad de permisos de todo tipo, hasta de problemas ambientales. Esa es la plataforma, disculpe, que estamos viendo ahí. Esa es la plataforma, efectivamente. Y ahí esos son los pivotes enterrados sobre los que se va... Exactamente. Son las cuatro esquinas sobre las que va a salir, porque claro, la clave está en que si hay un gran aire, un vendaval, un huracán, lo que sea, no se doble. No se vaya hacia... ni se vaya ni hacia el edificio nuestro, ni tan siquiera se vaya hacia el lado contrario, que sería o Kichobi o la 107, donde nosotros nos encontramos. Pero la realidad es, esa antena y la antena de Homestead... Yo muchas veces hablo y a veces yo pienso que la gente se queda como yendo y dice, bueno, este gallego... No, esta antena y la de Homestead van a acabar llegando a como dé lugar, van a llegar a los callos. Y de los callos vamos a llegar a Cuba, porque esto ha cambiado radicalmente. O sea, en Cuba se debería tener televisión ya, televisión a través de Internet, pero no permiten el Internet, no es suficientemente fuerte y no se puede bajar a América TV, que se podría bajar... La tenemos libre y una de las razones por la que la tenemos libre en Internet es para que un cubano la pueda ver. Y hay quien las ve, porque tiene mejor capacidad de recoger en la isla, por lo que sea, una calidad de Internet. Claro, no serán los más afines a nosotros, pero los más afines a nosotros también nos ven. Yo estaba en Coruña el otro día y llega un señor y me dice, déjeme sacarme una foto con usted. Digo, ¿y usted para qué? Dice, no, yo soy coronel en jefe del ejército revolucionario cubano, pero yo veo su canal. Digo, ¿usted dónde lo ve? Dice, pues yo lo veo en Cuba. Digo, oiga, no sé si me debo sacar una foto con usted, si es usted un peligroso general, me dice, sáquese la foto, que yo soy hijo de gallegos. Me saqué la foto con él y yo le dije, oiga, pero nos ve mucha gente, dice, muchísima, muchísima. ¿Y cómo nos ven? Dice, pues unos con unas antenas, otros, o sea, nos ven. Entonces tenemos que dejar de ser, o sea, es una cosa ridícula, o sea, nos llevan en uno esbir, nos llevan en esto, pero ¿qué es esto? O sea, el mundo no puede ser que a estas alturas, en el siglo XXI, no nos puedan ver el que nos quiera ver si nosotros tenemos la capacidad de hacerles llegar la señal. Si nosotros tenemos la capacidad de hacerles llegar la señal, lo lógico es que ellos tengan la capacidad, si ellos quieren, la voluntad de vernos, ¿no? Entonces, vamos a mejorar la señal extraordinariamente, todo el mundo, a partir de marzo, si tiene algo que decir porque no le llega la señal, que hable y se lo arreglaremos de inmediato, porque tiene que cubrir todo. Y además, vamos a tratar, acordémonos, que también estamos para el norte, para Tampa, estamos para Orlando, también estamos en Puerto Rico, aquí no hablamos de eso, pero también estamos en Nueva York. En Nueva York teníamos el mismo problema, transmitíamos del Empire State y jamás nos vieron en Nueva York, jamás, porque la antena, el que la compró y pagó 12 millones de dólares por ella, estaba colocada en lo alto del Empire State y transmitía en una frecuencia que era superior a la... O sea, muy sencillo. ¿Te pasaba por arriba la ciudad? Claro, si tú estás así y tienes que bajar la señal hacia abajo, ¿qué problema tienes? Porque una señal se contradice con la otra, entonces no autorizan a las señales. La nuestra pagamos millones, gastamos una fortuna y nunca nos vieron en Nueva York. ¿Cuánto cuesta bajar una antena de arriba del Empire State? Pues el Empire State nos ha... Me imagino que no es... Bueno, el Empire State nos ha cobrado 400.000 dólares por bajar la antena y la antena es de este tamaño, señores, esto exactamente, porque que había que poner alrededor una madera por si caía un tornillo, que porque se podía caer a la calle, que porque se tenía que trepar un escalador y era del sindicato, que porque, que porque, que luego había que tirar el cable que era la altura del Empire State, que eran ciento y pico metros, que era, que era, que era, o me da usted 400.000... ¿Van a quitarla? Para quitar una cosa así, un buffer, que es todo lo que teníamos, que nunca se vio, o sea, jamás se vio sobre Nueva York. Ahora estamos en Queens, tenemos una antena que se ve perfectamente y estamos en distintas plataformas como Berizón, etcétera, haciendo que la señal se vea en todas las zonas donde hay hispanos. Tampoco nos valía para mucho tener la antena de Nueva York, porque en Nueva York, a los precios que está Manhattan, evidentemente no era nuestro público, ¿no? Ahora tenemos un público, tenemos hasta, hasta el otro día me mandaron una carta, tenemos hasta una gente que dice que tiene un club de fans, que nos acerquemos ahí usted y yo. Qué bien, vamos allá. Yo te iba a traer la guitarra para cantar algo de manzanero, ¿no? Estamos a tiempo. No, podemos prometerlo para otra. Hablando un poco de música, de la experiencia suya en México, maravillosa, con tantos artistas importantes, ¿no? Me puse a tratar de buscar algunas de las canciones de manzanero, son más complicadas de lo que uno cree, están llenas... Se ve que es un hombre que sabía de armonía, que sabía mucho de música. Sí, él era hijo de una pareja de intelectuales, y él hablaba en idioma indígena, de joven, muy aplicado, con una gran sensibilidad, una gran voz, pero no tiene mucho mérito. Yo, posiblemente, en cuanto a producción de películas, número de películas producidas y financiadas, soy sin ningún tipo de duda la persona viva que más películas ha financiado o producido. Y eso sí, ya hablo en México o en América Latina, incluso, lo cual conlleva automáticamente la cantidad de actores, actrices, músicos, directores, toda la gente que he conocido y he contratado en ese devenir, ¿no? He sido productor de manera... Ha habido años que he producido 17 películas, 18 películas. En ese libro me va a tener usted que dar algo ahí de... Porque le he dicho desde el primer día que debe escribirlo, y creo que sí, que todo el que tenga algo que contar tan interesante es una pena, ¿no? Que no pasarlo a... El libro no muere, contrario a lo que creen muchos. Vamos a una pausa, seguimos conversando aquí con Carlos Vasallo. Muy bien, continuamos hablando con el presidente de nuestra cadena de televisión, Carlos Vasallo. Según entiendo, si no fuera por la antena y por el esfuerzo para salir, que ya tengo entendido que se han salido de todos los problemas económicos que se han publicado, estaríamos cerrados. Mi pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué ese empeño, no? ¿No? Usted dice, no, yo soy un gallego, español. ¿Por qué? Porque esa pasión... Usted tiene múltiples negocios. ¿Podría quitarse este problema de encima? Bueno, muchas veces se confunde en la vida lo que es un problema, lo que es una ilusión, lo que es un hacer cosas. Yo siempre digo, cuando mi madre me preguntaba, ¿para qué trabajas? Y yo decía, para inventar. Hay que inventar, todos los días hay que inventar algo, todos los días hay que hacer algo. Yo siempre decía, Miguel Ángel se levantó una mañana y dijo, bueno, voy a pintar la capilla Sistina. El otro dijo, voy a darle aquí a la piedra y hago el pensador, Rodin. Picasso dijo un día, no me ha gustado esto del Guernica. Y fue, dijo, este bombardeo y hizo el Guernica. Yo soy un empresario modesto, que lo que más odio en este mundo, debe ser de chiquito, que empecé de boceador, lo que más odio es fracasar, es una cosa que va por encima de mí mismo. Cuando yo pienso que voy a fracasar y voy a defraudar a toda la gente, yo siempre dije, bueno, si un día dejo América TV, que la compre alguien cubano que quiera seguir esto adelante. Pero cuando después de esta batalla que ha durado 15 años, yo empecé a hecho un niño esto, tenía el pelo negro. Y tantos obstáculos que he tenido por el camino. Y tantos, si pienso en la persona que me metió, Carlos Barba, pobrecito, está en un hospital enfermo. ¿Ah, sí? Y si pienso, tantas cosas que se han ido por el camino, el señor Romay que estaba aquí, que había sido amigo desde Los Ángeles, tantas cosas que han tenido que pasar para que esto siga caminando. Yo a veces me digo la misma pregunta que me hago con mi librería. Yo digo, bueno, yo tengo una librería porque los demás me la vendieron, porque se fueron, desaparecieron, no estuvieron. Esto es igual. En la vida hay que tener ilusiones. Yo me acuerdo siempre que cuando acabó la sentencia del juicio que nos entregó la estación de televisión, vino una jueza y me dijo, pero se me ha ganado usted por lo que veo. Digo, bueno, me ha ganado la compañía. Dice, no la irá usted a vender. Y yo dije, le prometo que mientras tenga un alito de fuerza, no la voy a vender. Entonces, hoy es un día muy importante para mí en lo personal. Hoy se ha presentado, y eso es público, lo va a saber todo el mundo, el finiquito total de la bancarrota. En una de esas, no voy a llamar excentricidades, pero sí locuras mías, decidí pagar a todo el mundo con anticipación. Tenía 18 meses todavía para seguir pagando muchísimo dinero y decidí que esto se había acabado. Decidí pagar a todo el mundo hace dos semanas, liquidar todas las deudas, dejar una sola deuda grandísima avalada por mí y decir, esto se ha acabado. Vamos a ver si somos capaces de salir de cero y hacer que la televisión de América TV, la televisión de los latinos, de los cubanos, del exilio, seamos capaces de convertirla, por lo menos para mí, en una empresa que me haga disfrutar. Yo quiero disfrutar. Yo quiero sacar leyendas del exilio que ya está filmada y sacarla en abril que el COVID nos la ha parado. Yo quiero hacer cosas bonitas, hacer buenos programas. O sea, no puedo seguir teniendo la cabeza. Yo siempre he sido un creativo. Entonces, tener la cabeza siempre enfocada en un problema desde que me levanto me producía tanto ardor de estómago que hoy el trosti de la corte, que es el del IRS, dijo asombrado, este señor ha pagado todo 18 meses antes. Es el primer caso que conozco en la historia de las bancarrotas. Tenía 24 meses y a los seis. Y lo ha avalado él. Y el dinero lo ha puesto él. Y su patrimonio lo ha puesto en juego. Y le he dicho, sí, señor, porque estaba cansado. Después de que el COVID a poco más me lleva, yo dije, no me va a llevar América TV ahora. Vamos a procurar que esto no sea una cosa que me lleve. Y yo quiero que esto sea para bien. Yo lo que quiero es que de verdad podamos hacer una televisión lo mejor posible. La televisión va a quedar reducida, claro, la televisión libre, a noticias, a programas de entretenimiento, a cosas actuales. Las otras cosas, lo que era la televisión antigua, va a quedar muy comprometido. Las novelas van a aguantar todavía un rato, pero va a quedar muy comprometido. Entonces nosotros tenemos que ser cada vez más la voz de la comunidad del exilio y apoyar, como ha estado ahora mismo María Elvira, que sin nuestra colaboración igual no habría salido. Igual la congresista Elaine, la que ha salido. O sea, hemos apoyado a mucha gente y otra gente no la hemos apoyado. Y hay gente que me lo recrimina. Y a lo mejor nos hemos equivocado. Pero bueno, yo no soy monedita de oro. No, no. Me encantaría caerle bien a todo el mundo. Pero yo sé que eso es imposible. Cómo no. Vamos a una pausa y regresamos para hablar del futuro. Muy bien, continuamos hablando con Carlos Vasallo. Aunque usted no lo vea, todos los empleados están pendientes. Y me imagino que en su cabeza la pregunta es ¿cuál es el futuro de nuestra estación y de nuestra cadena? Bueno, yo la verdad es que había vivido mucho. Como tú dijiste antes y me habían pasado muchas cosas en la vida. Pero la verdad nunca pensé que esto del COVID, que una cosita que se metía en el cuerpo de las personas hiciera cambiar al mundo. Y a nosotros. A nosotros. Yo me siento mucho mejor que me sentía, pero no me acabo de sentir 100% bien. Mucho mejor, desde luego que sí. Y sobre todo recuperar la energía. No he recuperado 100% otras partes. Pero he recuperado la energía, he recuperado la cabeza, he recuperado el ánimo. Ligado a eso, que tengo que ser el motor que conduzca todo esto, el futuro para nosotros tiene que ser primero que se acabe la pandemia. Si la pandemia no se acaba nunca más, lo tenemos muy crudo. Pero las ayudas del gobierno y todo lo que viene, y nosotros mismos, va a permitir que salgamos adelante. Ya en el último trimestre del año pasado parecía que se reflotaba. Este primer trimestre se ve un poquito complicado. Necesitamos la ayuda de todos los anunciantes. Necesitamos que la ciudad se normalice. O sea, a veces no se entiende. El Dorado era nuestro primer anunciante. ¿Por qué no lo es? Bueno, porque el 40% de lo que vendía o el 30% iba para América Latina. Eran containers. Segundo, porque no le llegan los muebles. No le llegan. Los muebles se hacían en China o se hacían en Europa y no le llegan. Entonces no puede vender lo mismo. Y eso es una cadena. Y digo el Dorado con el cariño que le tengo porque es uno de nuestros clientes principales. Pero eso es en todas las cosas. En las tiendas de autos no les llegan los autos. El otro día fue a comprar un auto y me dice, no, debemos tener tanto más. Y yo, ¿por qué? Porque no hay más que este. Pues ya no lo quiero. Vale, que se lo quede otro. Porque las fábricas pararon. Ahora mismo van a cerrar Madrid. Es decir, entonces, primero se va a ir el virus. Aquí están vacunando a razón de un millón diario. Y en seis meses va a estar todo el mundo vacunado. Y con la vacuna y con el COVID fuera, está mejor que nunca. Pues con esa palabra nos quedamos. Mejor que nunca. América TV. América TV. La vacuna y con la vacuna.